Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de comparaciones el día de hoy les trae una comparación bastante buena vamos a comparar a Johan Pradles en contra de Dallas McCarver para ambos competidores tomaré sus fotografías del evento en el que ganaron su carnet profesional Dallas McCarver quien ya falleció en paz descanse ganó su carnet profesional en el North America Championships del año 2012 y Johan Pradles acaba de ganar su carnet profesional el año pasado en el M-Pro así es que vamos a comenzar aquí tenemos nuestra primer pose de frente completamente relajados Dallas McCarver es un poquito más alto que Johan Pradles mide 1,85 m Dallas McCarver es un monstruo en cuestión de estatura y masa muscular como pueden ver la cintura de Johan Pradles es más angosta que la de Dallas McCarver la cintura de Dallas es bastante gruesa si nos vamos a las piernas las piernas de Johan Pradles son mejores que las de Dallas McCarver las piernas de Johan Pradles son más grandes con mejores cortes en las piernas los hombros, los hombros siento que ya en ese aspecto gana Dallas y en el pecho siento que Dallas tiene un poquito más de tamaño pero alcanza a aparecer un poquito de ginecomastia el abdomen de Dallas no me gusta para nada siento que el abdomen de Johan Pradles es muchísimo mejor en términos generales siento que la silueta de Johan Pradles es más armoniosa con mejores proporciones así es que esta primer pose para mí se la lleva Johan Pradles veamos ahora nuestra siguiente pose expansión dorsal de frente y de nuevo presten atención a los dorsales de Dallas McCarver son muy pequeñitos casi casi inexistentes el resto de su físico se mira bastante bien si bien su cintura se sigue viendo bastante ancha hombros, brazos y pecho se mira bastante bien obviamente Johan Pradles tiene un mejor físico como lo pueden ver desde las piernas, unas piernas más grandes, más amplias una cintura posiblemente aquí se aprecia del mismo tamaño pero el hecho de que sus dorsales sean tan grandes hacen que su cintura se mire más pequeña tiene buen pecho y buenos hombros Johan en esta pose es una pose muy bonita, muy dominante así es que para mí esta pose también se la lleva Johan vamos a ver ahora nuestra siguiente pose pecho de lado una de las poses que menos me gustan de Johan Pradles con todo respeto no es que sea una mala pose de él sino que tiene que posar mejor en esta pose su torso casi no se mira, se mira muy pequeñito si giró el cuerpo un poco más hacia nosotros siento que la pose luciría mejor aquí en esta pose siento que Dallas se mira mejor que Johan vean las piernas de Dallas con un muy buen femoral en ese aspecto siento que es superior los brazos de Dallas también son más grandes en cuestión de pecho alcanzo a apreciar un poquito más de densidad en el pecho en cuestión de hombros pues también están bastante parejos pero siento que si Johan Pradles se mira muy pequeño en esta pose veamos ahora nuestra siguiente pose de espaldas doble bíceps aquí la tenemos, es una pose muy similar para ambos siento que en cuestión de brazos están bastante parejos en cuestión de las piernas el tren inferior veo un poquito más grandes las piernas de Dallas y las pantorrillas de Dallas pues ya sabemos son bastante buenas en cuestión de condicionamiento los veo bastante parejos siento que Johan Pradles tiene mejores glúteos tiene una cintura más pequeñita y tiene mejores dorsales una espalda un poquito más amplia así es que para mí esta pose también se la lleva Johan y veamos ahora nuestra última pose del día la pose más musculado un poco distinta a las poses de ambos Dallas McCarver con las manos completamente juntas y Johan Pradles con los brazos un poco más abiertos de nuevo vean las piernas de Johan Pradles son bastante buenas mejor tamaño y mejor separación muscular en esa zona la sección media de Johan un poquito más pequeña Dallas McCarver tiene la cintura muy ancha pero cuando llegamos a los brazos podemos apreciar que los brazos de Dallas son mejores mejor tamaño muscular en esa zona los bíceps o el brazo en general de Johan Pradles en esta pose se miran muy pequeños tiene buen bíceps pero no alcanza a apreciar nada de tríceps sin embargo sus hombros son bastante buenos y tiene buenos trapecios aquí Dallas para mí su único detalle es que las piernas no tienen cortes pero vean lo que les mencionaba anteriormente las pantorrillas de Dallas McCarver en aquel entonces ya eran bastante buenas y sabemos que a lo largo de sus años todo su físico fue mejorando se fue puliendo y se fue transformando hasta llegar a pelear un segundo lugar en el narrow classic del año 2017 para mí esta pose la gana Johan Pradles y en términos generales ya lo vimos Johan Pradles en todas las poses fue superior a Dallas McCarver esto nos da una muy buena idea del nivel que trae Johan Pradles si en este momento en el que ganaron su carnet profesional ambos Johan Pradles le gana a Dallas McCarver y sabemos el potencial que tuvo Dallas McCarver para poder pelear un segundo lugar en el narrow classic pues el potencial de Johan Pradles puede llegar a ese nivel o incluso más Johan Pradles tiene muy poco tiempo entrenando y ha hecho cosas impresionantes en un lapso de tiempo muy corto este año va a ser su debut profesional y pues vamos a ver qué tal les va para mí esta comparación la ganó sin lugar a dudas Johan Pradles y esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así dejen su like compartan el video suscríbanse a mi canal muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!